Hoy se reunió por segunda vez la comisión que revisa ese listado. Aclaro, es un listado que surge de un convenio entre el Banco Nación y la provincia de Río Negro para que determinados deudores agropecuarios, los que contrajeron deudas antes de la crisis del 2001 y los que han contraído deudas a posteriori hasta un monto de 30.000 pesos y son deudores caracterizados por Banco Nación como deudores 4, 5 y 6, o sea, incobrables, pasen a un fideicomiso desde el cual se va a administrar el cobro de esas deudas. En ningún caso se habla de condonación de la deuda, sino de que sería la provincia que instrumentaría mecanismos de cobro. Aclaro esta circunstancia para que no queden dudas o malos entendidos. Sin embargo, del listado que arroja Banco Nación al momento de la firma del convenio o de la ley que ratifica el convenio, nos encontramos con que hay diferencia entre ese listado y lo que va marcando la realidad. Hay algunas personas que aparecen en el listado que sin embargo ya han cancelado su deuda. Hay personas que quieren ser incorporados al listado y hay que analizar qué carácter de deudor tienen estas personas. Y también hay una demanda de productores que a través de las cámaras hoy fue traído a la comisión por los representantes de los productores. Lo importante de la reunión de hoy fue que se estableció un mecanismo para el análisis de cada uno de esos casos y también un mecanismo para revisar con las autoridades de Banco Nación la constitución de ese listado y de ese monto que va a integrar el fideicomiso. Lo cierto es que va a trabajar un equipo de técnicos, va a analizar cada uno de los expedientes, establecimos claramente cuáles son los criterios que se van a analizar sobre esos casos y bueno, con esos resultados vamos a tener una nueva reunión ya además con el Ministro de Economía y también a sabiendas de la deuda que registra efectivamente al día de hoy Banco Nación con cada uno de esos productores. ¡Gracias! Gracias por ver el video